Nariz, esmeralda, un ratín de sax, venga. 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 ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola ¡Gracias! No veo sus comentarios, bueno, voy a decir, voy a estar en el video con ustedes, voy a estar en el video con ustedes, voy a estar en el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Está bien. Está bien. Lo tomaremos en cuenta para Navidad. Si debes tener el sábado y después de estar por favor. que sismiosos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Hola, 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 ¿cómo están? Esculapio, Esculapio González, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Geli, que nos anda por ahí. Esculapio, gracias por estar aquí. Beto, buenas noches. Elvis, gracias. Gracias, Elvis, por estar aquí. ¡Ah! ¡Uy! De la superama. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? ¿Quién anda por ahí? Saludos. Gracias por estar aquí. Música ochentera en sax. Gracias por estar aquí. Vamos a estar tratando de... de... de transmitir en vivo, siempre que podamos. ¿Quién más anda por ahí? Saludos, saludos a todos los que están conectados. Gracias. Un traguito. Esculapio. Mercury Kruger. Perfecto. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí? Vamos a... Gracias por haber estado aquí, amigos. ¿Quién más anda? Es que... Chate en vivo. Ahí estoy. Estoy viendo. Todo bien de salud. Esculapio. Gracias. ¿Tú qué tal? Gracias, gracias por estar aquí. Tú voy a estar tratando de transmitir todos los viernes. ¿Eh? Todos los viernes voy a estar aquí transmitiendo en YouTube. por si quieren acompañar. Pues ya saben que bienvenidos. Quieren echarse una nochecita. ¿Se escucha? ¿Baja la voz? Mmm... Ok. No sé. A ver ahí. A ver, ahí se escucha mejor. Hola, hola. Es que no veo los comentarios. Déjenme ver. Ah, ahí estoy. ¿Ahora sí? Perfecto. Pues aquí vamos a estar los viernes cuando puedan. Si quieren echarse un viernes ahí de musiquita. Entonces, alrededor de entre nueve, ocho y media, nueve. No tengo una hora definida. Pero siempre estamos aquí en este lugar. Está en zona esmeralda. Si quieren venir a visitar también. Está muy bueno. Está muy rico. Se come delicioso. Un buen vinito. Musiquita. Música ochentera. Un poco de todo. Pues aquí andamos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado en esta transmisión. Nos vemos el próximo viernes. Pero el domingo. También vamos a estar transmitiendo en vivo. Desde los estudios de Indicavia Music en Facebook. Ok. Así que allá nos vemos el domingo a las nueve. En facebook.com Indicavia Music. Nueve de la noche. Ahí sí, con toda seguridad. Y ahí está. ¿Tú cómo estás, Esculapio? ¿Qué onda? Al mil por ciento. Espero que todo bien. Cuídense mucho. Descansen. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.